Música WEN le dices a tu compa que hay un loot de nivel 3, pero le explotas el tanque rojo Es lo último en bromas Cuando tu compa dice que usen al loot como carnada Bien pensado Woody WEN estás en clasificatoria y caes en mil Podría ser el fin del hombre araña Y no hay nadie O en el loot de la partida es el último que queda vivo Pero llega entre los primeros y salva la clasificatoria Cuando un men te mata y ves que solo lleva tu kill Cuando ves que tu compa hizo muchas kills Pero es porque te la robó Como cuando estás jugando y cae una caja en frente tuyo Pero en la caja solo veo un arbusto y balas de las que no querías O en te tiras y no ves a nadie Pero miras para atrás Cuando tu compa te dice que hay una mochila nivel 3 atrás de un barril rojo Cuando te bajas un squad solo para salvar a tu compa Cuando ya no puedes seguir jugando y le regalas toda el ludo a tus compas Soy un dios generoso O en te encuentras con una mejora de escudo Pero está con una mina y te mueres Entras a una casa y encuentras una mira por 4 Es bellísimo Butu compa entra por la ventana y se lleva la mira Ese día algo cambió dentro del 8 Como cuando tienes un chaleco a nivel 4 Y alguien te lanza una papa Ese momento en el que recién caes Y encuentras solo loot en nivel 3 O en estás a punto de subir de rango Pero en la siguiente partida Eres de los primeros en morir Y bajas más de 50 puntos Cuando todos tus compas mueren Y te toca campear toda la partida Para no bajar puntos Como cuando ves que por fin llegaste a heroico O en estás jugando bien tranquis Y de repente el ping sube a 999 Podría ser el fin del hombre araña Pero regresa y no hay ningún enemigo cerca Sustos que dan gusto Cuando intentas trolear a un compa con una mina Es lo último en bromas Butu no recuerdas que la mina solo hace daño al que la puso O en encuentras una grosa en un drop Es bellísimo Cuando le robas una kill a tu novia Es macho Y se pone brava Usted va a conocer la furia española Cuando tu compa está comiendo un hongo Y tú vienes en un carro Y le reinicias el tiempo A eso se le llama estrategia Usar una granada para trolear a tus compas Un clásico O en te desmayas atrás de la zona Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Pero tu compa regresa para salvarte Y poder ganar la partida Nadie se ha preocupado tanto por mí Cuando no tienes diamantes Pero te vistes con las cosas gratis que te da el juego Yo no soy rico Soy un pobre con dinero Cuando el noob logra acabar con el que te bajó Tienes mi respeto Stark O en no tienes armas pero te lo bajas solo a puños El macho O en bajas a uno Maravillosa jugada Pero es tu compa que lo bajaste con un barril Porque no puedo hacer nada bien Mira, viene la zona Súbete al carro que si llegamos Empezado Woody El botón no funciona Y ahí es donde entro yo Cuando tu compa no entra a la partida Y todo el squad se sale solo para poder jugar con él Nadie se ha preocupado tanto por mí Cuando ganas una partida sin bajar al último ¡Qué suertudo soy! El noob del squad llama un drop Maravillosa jugada Pero lo llama en la bajada de una montaña Y le cae encima de él ¡Hijo! Cuando estás looteando bien tranqui Pero un men ya te estaba cazando Y te da un headshot No mames, casi me cago del susto Cuando estás de entre los últimos Y la zona se cierra de tu lado Nadie se ha preocupado tanto por mí Cuidado, un carro ¡Corre! ¡No mires atrás! Lo bajas de un headshot Hiciste lo correcto, Bob Mira, unos men se están campeando Les tiras de una granada Y salen todos corriendo ¡He empezado, Woody! Gwen se te va al internet Y tienes que cerrar el juego Podría ser el fin del hombre araña Pero vuelves a entrar y te reconecta ¡Sustos! ¡Qué dangusto! Y ves que tus compas se han cubierto con paredes de lleno Y están al lado tuyo Nadie se ha preocupado tanto por mí Cuando te bajan de un headshot ¡Se murió! Pero estabas jugando en dúo ¡Sustos! ¡Qué dangusto! Descargué Free Fire para jugar con mi novia Pero... Ya no quiero andar contigo ¡Se murió! Gwen estás jugando con tu friend Y te intenta robar un casco en nivel 3 Ah no, mi hermano Consigue la tuya Cuando intenta salvar a tus aliados que están desmayados Mi momento ha llegado Pero a ti también te bajan ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Hacer la tarea Jugar Free Fire Hacerte amigo de un rival Para luego bajarlo ¡Un clásico! Lograr bajar a alguien con una mina A eso se le llama estrategia Cuando eres el que más kills hace en la partida Y luego todos te mandan solicitudes ¡Soy clase los jueves! ¡No cobro mucho! O empasas en carro por lado de un escuadro enemigo Y todos te empiezan a disparar ¡Más rápido Tyrone! Mira, un hongo nivel 3 Tu compa y tú Ah no, mi hermano Consigue la tuya Cuando estás bien tranquis campeando Pero alguien te ve Y te lanza una fapa No mames, casi me cago del susto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!